¿Sabías que en Puebla existe un lugar en el que puedes hacer tu despensa completa sin necesitar un solo peso? Pues te voy a contar, el día de hoy nos encontramos en Acatzingo, un lugar en Puebla en el que cada martes productores y artesanos se reúnen para realizar el trueque o también conocido como cambio. En esta el dinero no vale absolutamente nada, pues el propósito únicamente es cambiar alimentos, solo alimentos. Esta actividad, más allá de ser una tradición, es un método de abastecimiento para sus habitantes. Aquí podrás encontrar frutas, verduras, hortalizas, semillas y legumbres de la región, donde los habitantes pueden llegar a hacer su despensa sin usar un solo peso. Ya tiene años, yo mi tío me traía chiquitita cuando venimos aquí al cambio. Nos llevamos maíz, verduras para comer y pues ya no gastamos en la tienda para estar comiendo toda la semana. Desde las 5 de la mañana, los comerciantes se comienzan a instalar en tan solo unas calles de la plaza principal. Dentro de los cambios se utilizan jícaras para medir y realizar cambios justos, donde ambas partes deben estar de acuerdo, dándole prioridad a los alimentos, por lo que es difícil cambiar otros objetos como ropa o zapatos. Y bueno, es así como concluimos este video, pero cuéntame en los comentarios qué te pareció esta actividad, te atreverías a venir y qué cosas vendrías a cambiar. Pues bueno, yo te leeré en los comentarios. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!